Hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Man y Madres Emprendedoras. El día de hoy, por fin viernes, en nuestro segmento de Mujer Emprendedora, específicamente en mentalidad, un tema apasionante y es creencias sobre el dinero. El día de hoy vamos a hablar sobre los mitos y los nuevos paradigmas, la nueva forma de ver el dinero. Se habrán dado cuenta que la gente más pobre es la que dice que odia el dinero o que no le gusta tener dinero, pero es la que más tiene problemas de dinero, que vive alcanzada día a día y sobre todo fin de mes a tope con el dinero. Según la pirámide de Maslow, tú no puedes o tu cerebro no puede pensar en objetivos trascendentales, más espirituales, si no tienes cumplidos tus objetivos fundamentales resueltos, los más básicos como alimentarte, tener un sustento, tener dónde vivir. Obviamente el cerebro no está en su etapa creativa, lo cual no es nada eficiente ni productivo. Veamos unos mitos del dinero. El dinero es ilimitado en el mundo. Si tienes tu dinero es porque estás quitando a otros el dinero. El dinero daña a la gente. Bueno, ahora realmente cambiando de paradigma una nueva definición y ahí les quiero recomendar que vean el video, un documental de Savegast y realmente esto te abre la mente a que tengas así, así. Pues el dinero no es más que un medio, es una herramienta muy útil de intercambio. El dinero, a diferencia de lo como pensamos ahora que es finito, en realidad es infinito. Siempre va a haber dinero. El dinero es neutro, no daña a la gente. La gente de por sí, si tiene malos hábitos, malas costumbres, mala ética en general, lo que hace el dinero es acelerar ese estado anterior, más no porque el dinero le cambia. Y a su vez, si tú recibes dinero, obviamente va a ser, como habíamos dicho, que el dinero es una herramienta de intercambio cuando tú generas valor, das valor a muchísimas personas, pues naturalmente ese intercambio va a venir en forma de dinero. El dinero es importante. Hay muchas cosas más importantes en la vida, claro que sí, pero el dinero facilita muchas cosas en la vida. Es importante tener clara una definición. Activo es lo que ingresa dinero a tu cuenta, a tu bolsillo, como lo quieras llamar. Y pasivo es todo lo que sale, todos los gastos, todo lo que sale de tu cuenta, de tu bolsillo. Por eso los ricos se enfocan primero en adquirir activos, que les permita tener ingresos recurrentes activos a sus cuentas. A diferencia de los pobres, que primero lo que hacen es gastar, presumir o aparentar que son ricos, y lo que hacen es poner su dinero en gastos, que lo que hace es que salga el dinero. Por eso es importante que tengas un control de tus ingresos. Haz un balance. Te mando a hacer un ejercicio si lo quieres hacer. Haz un balance. Haz en una lista todos los activos, todo lo que te genera ingresos, entradas a tu cuenta, a tu bolsillo, versus todos los gastos que tú tienes y veamos cómo está tu posición financiera. Otro de los pensamientos interesantes es que los ricos juegan para ganar, mientras que los pobres juegan para no perder. Interesante, ¿no? Pues en este caso, los pobres están bajo una premisa y es el miedo, el miedo al fracaso, mientras que los ricos lo ven con el amor en abundancia. Realmente es un tema muy apasionante, da por mucho de sí. Vamos a generar nuevos videos sobre esto. Ponme tus comentarios, ¿qué opinas sobre lo que acabo de comentar? Lo escuchas en iVoox y en iTunes. Y también hay que visites catiaman.com donde puedes suscribirte y recibir las notificaciones de cómo vamos avanzando en la creación de los cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing y todo lo que necesitamos como madres emprendedoras para equilibrar esos dos grandes mundos y que surjan con éxito. Si te gusta este video, dale like, compártelo, suscríbete y nos vemos en otro video el próximo lunes.